Extrañándote yo estoy Extrañándote yo estoy Aunque me duele el corazón Quiero volver a sentir tu cuerpo en mi cuerpo En mi cuerpo Quiero estar contigo y volver a sentir el cielo Quiero estar contigo para revivir esos momentos Que no puedo sacarte mi mente de aquí Quiero volver a tenerte de nuevo Pero me duele el corazón otra vez Y tú no ves, cada vez desaparezco y tú no me ves Este es mi tiempo y tú solo me dejas el visto ¿Cómo fue que pasa? ¿Cómo fue que me pase de listo? Mis ganas de fumar no las controlo Cenicero llega hasta el tope y no lo rolo Me estoy volviendo loco, muy loco Loco por tus besos, loco por tu cuerpo Pienso en ti tus huesos Preso por tu sexo, no me controlo Extraño esa sensación, cada opción Cuando debajo de ti yo estoy Y en cada posición, cada sección Necesito volver a tenerte entre tus manos de arcángel Volver a estar entre tus manos de un ángel Para tenerte y que así nada pase Pero nada crece Sube, sube, sube y se desaparece De decepción entra en mí Por tener esos besos sobre mí Que te volviera locamente para mí ¿Y qué pasó ahí? Que el viento solamente me lleva por ahí Extrañándote yo estoy Extrañándote yo estoy Aunque me duele el corazón Quiero volver a sentir tu cuerpo en mi cuerpo Quiero estar contigo y volver a sentir el cielo Quiero estar contigo para revivir esos momentos Que no puedo sacarte mi mente de aquí Extrañando yo estoy Cada facción que tu cuerpo me enseñó La manera en que encontraba Entre sueños Yo solo quiero Volver a tener tu cuerpo No importa el tiempo, el lugar o la hora Yo solo quiero que tus ojos me enseñen el paraíso Ahora Yo solo quiero Navegar en tu piel Es el enáufrago que se pierde toda una vida Y todo esto a tu lado, mujer Yo solo quiero Volverte a tener otra vez Porque eres la mujer que guía mi ser Y esas ganas insaciables de tener tu piel De sentir el sudor recorre todo tu ser Y de ver como me hace nuevo, mujer De nuevo, mujer Quiero volver a sentir tu cuerpo en mi cuerpo Quiero volver a sentir tu cuerpo en mi cuerpo Quiero estar contigo y volver a sentir el cielo Quiero estar contigo para revivir esos momentos Que no puedo sacarte mi mente de aquí Quiero estar contigo en mi cuerpo Quiero estar contigo en mi cuerpo Quiero estar contigo en mi cuerpo Gracias por ver el video.